La School of Medical 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 ¿Qué sé yo? No sé si soy feliz o no. Lo que sé es que por lo menos, no sufro tanto como tú. ¿Yo no puedo invitarte a tomar un helado? No, ¿y tú estás loco? Además... La doctora, cuando tú la conozcas, te va a dar cuenta de que es chévere por ahí. Yo estoy acostumbrado ya a vivir contigo sin que tú me quieras. Yo lo levanto, dale, pasa. No, no, no. Lucy, tú lo ves a Rafael. No sé, distinto. Esta noche, voy a estar te esperando. En ella hay mucho más, no tendrá cuando abritamos amarnos más. Nunca pierdas la esperanza, nunca olvides tu voluntad. Siempre abrigo en contra, la vida es caminar. Corre en un instante, sin vuelta atrás. La vida solo es el juego donde pierden los que no tienen fe. Nunca pierdas la confianza, nunca sientas desamor. Siempre habrá alguien que escuche una acción. Te voy a dejar el guión. Léetelo. ¿Cuándo tú crees que pueda llamarte? Bueno, dame tres o cuatro días. A ver, hoy es lunes. Llámame el jueves por la tarde. ¿Ok? ¿Te interesa la idea? Muchísimo. Déjame decirte que ese es un personaje que siempre me ha llamado mucho la atención. Ay, Juan Carlos, es que esa mujer tuvo una vida increíble. Yo no había querido decirte nada cuando fuimos a la playa. Porque estaba esperando que llegara el director mexicano y nos pusiéramos de acuerdo. Pero él no me conoce, ¿no? Conseguimos unos videos tuyos y unas fotos que teníamos en el IK. Ay, mi madre, que debo estar horrible. A él le gustaron. Le gusta tu imagen. ¿Tú eres el personaje? Ahora lo que hace falta es que te leas el guión y que lo conozcas. Sí, no te preocupes. Tú llámame el jueves, que ya el jueves yo te voy a dar una respuesta. Perfecto. Déjame ver el pulcito. Ahí dice, no está tan lindo nada. Pero bueno, no importa, lo que vale es esto. Ay, yo lo veo lindísimo. Gisela, ¿y de verdad que no fuiste a tomar helado con él? ¿Pero si eso no tiene nada de malo? Ay, yo no sé, yo no me atrevo, Babi. A mí todo eso me cuesta un trabajo. Fíjate que cuando él se pone a hablarme de todas esas cosas así, me cae un nerviosismo. Claro, por supuesto. El primero es el más difícil. Ese siempre se piensa más. Ay, boba. ¿Y tú piensas pasarte tanto tiempo fuera de aquí? Mira que son como cuatro meses. No sé todavía lo que voy a hacer, abuela. Mira, debía saberlo. A ver quién se va a hacer cargo de Marco. Porque yo, malamente sé cocinar para mí. Y tu mamá no va a venir desde Zagua para hacerse cargo de él, ¿no? Porque tu abuela de allá está peor que yo. Y tu padre... Por favor, abuela. Mira, yo sé que todo eso es una complicación en la que todavía no me he querido meter. Ni he leído el guión. Ni he quedado en nada definitivo con Juan Carlos. Ni me he comprometido con nadie. Así que vamos a cambiar la conversación, ¿bien? Está bien, cambiamos de conversación. Tú haces con tu vida lo que tú quieras. Pero cuando ese niño se entere que te vas dos meses para Oriente y dos a México a filmar una película, va a poner el grito en el cielo. ¿No va a poner nada, abuela? Él sabe cómo es mi carrera. Sabía. De ahora en adelante que lo va a saber. Y si no, vivir para él. Que además que se piensa que yo soy un improvisado. ¿Tú me entiendes? Y entonces yo llego allí y yo le pongo todos los papeles en orden y le digo, oiga, mi compadre, yo le sé a la explotación de San Bote. Yo no soy ningún perro, yo le sé a esto. Y se lo tiré ahí, planilla por planilla. Y le digo, mira, aquí tienes toda la guía para que puedas verlo. Y entonces, no sé, el tipo me responde a mí como si fuera. No sé, no sé, acepta, si fuera, de verás, ¿por qué usará? Y genial. Gisela. ¿Eh? ¿Tú no me estás oyendo? ¿Eh? Yo tengo que volver a hacer el cuento otra vez, chico. ¿Por qué miraste? Yo tengo que volver a hacer el cuento otra vez, chico. Toma. Ahora lo que hay que hacer es esperar a que venga la amiga de Babi de Baradero. Lazarito, con esto hay que tener mucho cuidado. Tiene que ser una persona de confianza porque esto es muy delicado. No, no, la que tiene que tener cuidado eres tú. No vaya a ser que el viejo te vaya a ver con todo esto. No, hombre, no, si él nunca me registra mis cosas. Lazarito, porque tú no los cuentas otra vez, para estar seguro. ¿De nuevo? Sí, cuéntalo, anda. Dame acá. ¡No! Arriba de la cama no me los ponga, muchachos. Que eso trae mala suerte. Por menos aquí anda. Ahí. Arriba de la cama no me los ponga, muchachos. Arriba de la cama no me los ponga, muchachos. Arriba de la cama no me los pongas, muchachos. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!